Hola compa, siguen por aquí con más cumbias, por aquí siguen bailando, todos para el compa el show por ahí Vamos a entrar el compa el show, aquí Ahora el compa el show, el ritmo, aquí se va, mira el recorte A la baile, a la baile A la compa Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona Con Mario dice, yo no sé qué hacer con ella, se ayuda a los bailes y se compra una botella Se ayuda a los bailes y se compra una botella, cierra el calabante con la primera extensión Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la que está a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona sufrirá, y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la que perdita Y la Chona se mueve Arriba, 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 arriba Ella baila todo No me pierdes, un trote Échale, compa Víctor Corta las aventantes de corrido, compa Víctor De fecha, guardo Vamos al bancar, presta El ingeniero, pariente El ingeniero no quiere bailar, hombre, ahora Me ha cansado de ayer No me ha cansado, el ingeniero Eso Juntaré la historia de una hermosa persona Todos la conocen, suena por lo de Chona Todos la conocen, suena por lo de Chona Sin embargo, dice, no sé qué hacer con ella Diario para bailar, si se compró una botella Diario para bailar, si se compró una botella Cierra en carabaza con la primera atención Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se puede igualar, y la gente la grita Más mejor que la Chona, solo es la quebradita Y la Chona se puede igualar, al ritmo que le toques Hele, bailan todos Nunca espere su trance Grazo, feliz acordeón, conmigo Acá Dos días Grazo, feliz acordeón ¿Combaño? Para que bailes los pinta después Amaneza Chona, compa Víctor Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Ahora no hay que reírita Y la chona se mueve A ver, no te lo toques Ella baila de todo Lo que pierde se toque Ahora es todo Y quedemos los novios Pero ya vamos a continuar Para que con más música Compa más correo Hola gente Compa